Música Tú has sido más Mis monos y mi nariz Saben bien perfectamente Este es el día Música Ay, yo solo despido, despido Grande Dios, fuertes y amigos Trabajo conmigo y lindo Me cuesta que les quiero a ti Música Música Ay, yo solo despido y suspiro Ay, yo no despido, despido Música 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 Dice ella y decía de hoy, puedo llegar a un buen amigo, fácil de sallar a mí, muy difícil conservar. Dice ella y decía de hoy, ha habido muchos tropiezos y se tiene frío. Mis abuelos, papás, mi viejo soy tu mamá, Chaydea es un apellido que se hizo internacional. Es un nativo de emoción, no he tenido registrado, en el vino chacareño se desatiza con vos. Chaydea tiene su sol, pero estás desplazada, por herencia del destino, en cada vez se hagan un mar. Música 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 Música